Para hoy sábado es conveniente que frente a la palabra de Dios nosotros asumamos una actitud de fe y esa actitud de fe movida por la fuerza del Espíritu Santo para que comprometidos con la causa del reino, para que comprometidos con la acción evangelizadora de la iglesia, nosotros salgamos de nuestra comodidad. Dice el Papa Francisco, es mejor tener una iglesia herida, accidentada, porque se compromete con los necesitados, porque sale de su comodidad y se preocupa por buscar a los que están alejados y no tener una iglesia o unos miembros de la iglesia tranquilos y acomodados en sus propias seguridades. Impulsados por la fuerza del Espíritu Santo y llenos de la alegría que los produce en el corazón, en la mente y en el alma, el Evangelio del Señor, vamos a todos los lugares donde el Señor quiere que vamos, anunciar que Él está vivo y resucitado en medio de nosotros.